Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo Y ahora vale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo ¡Modo espectador, vamos! ¡Ey! Muy buenas chicos, bienvenidos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift Y os traigo nueva información de Wild Rift De los próximos parches que van a llegar Han aquí incluido muchas cositas Lo hemos encontrado en Twitter, lo podéis seguir En Twitter, Wild Rift S Creo que es, arroba Wild Rift S Y lo encontráis Y vamos a ver qué incluyen Qué van a incluir en estos parches Porque lanzaremos tres versiones adicionales 2.1a, 2.1b y 2.1c Para implementar ajustes de equilibrio y correcciones de errores Así que vamos a empezar, no hablaremos más Sobre todo los cambios y funciones ¿Vale? Febrero de 2021 Repeticiones y modo espectador Las repeticiones ya están El modo espectador todavía no lo he visto yo Supongo que ya estará Porque estamos a 31 Mañana es febrero O sea, mañana ya llegamos a febrero O sea, esto debe estar O sea, lo habrán implementado hoy Pero seguramente mañana ya esté Ya esté todo sin bug y sin nada ¿Vale? Porque el tema de repeticiones Ya lo he visto yo Pero hay un pequeño bug ahí Que no... Que no te pueden mover bien Etcétera ¿Vale? Supongo yo que lo arreglarán ¿Vale? En la versión 2.1 Daremos la posibilidad de volver a ver Vuestras últimas partidas De acceder al modo espectador Menos mal Menos mal, tío Mañana desvelaremos más información En las notas de la versión ¿Vale? Mañana día 1 de febrero Evento de bestia lunar ¿Vale? Nuevos campeones Shaya y Rakan Que ya los incluí en el vídeo de ayer Si no lo habéis visto Echadle un ojo al canal ¿Vale? Si sois nuevos Suscribiros Y por supuesto Like siempre se agradece ¿Vale? Aquí está La pareja La pareja feliz Ahí está Shaya La rebelde Y Rakan El encantador Danzarán en la calle De dúo A finales de febrero Ok Ya tenemos ahí Una fechita Y marzo de 2021 Katarina Tenemos a Katarina ¿Vale? Marzo de 2021 Como anunciamos A principios de este año Katarina La cuchilla siniestra Llegará en marzo Y se convertirá en una de las En una nueva opción Para los amantes De los asesinos Con un Con una gran medida De acciones Por minuto ¿Vale? Mucha gente dice Que este héroe Es un poquito complejo Ya lo veremos ¿Vale? Nuevos aspectos Escuadrón Omega Este Este es Timo ¿No? Este es Timo O es O es Skinning Escuadrón Omega Vale Es hora de llamar A los expertos Nuevos campeones Leona Chaval Madre mía Leona Diana Y Fanteon 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 No sé cómo Cómo pronunciarlo bien del todo Leona El amanecer radiante Diana El desdén de la luna Y Fanteon La lanza Inquebrantable Dios Ese héroe me ha matado Yo no sé cuántas veces Yo creo que ese Ese héroe va a ser clave Descenderán sobre Wild Rift A mediados de Marzo ¿Vale? Evento del camino De la ascensión Que os esperan En la cima del monte Targon En contrapuesto camino Iniciad la escalada Quien lo sepa Que lo deje en comentarios Quien sepa un poquito Del lore de De LOL Que lo deje en comentarios Y todos Todos estaremos Estaremos atentos A ello ¿Vale? Nuevos aspectos Proyecto Proyecto Exe Aspectos Encontrados Instalar ¿Vale? Próximamente Abril de 2021 Llega la versión 2.2 Sin spoiler ¿Vale? Vale Ok Pues Hasta aquí Uf Hemos ido muy rápido No me he parado Prácticamente En nada Digo yo Esto debe haber Bastante 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 información Pero vale Hemos llegado hasta aquí Ben Forbes Jefe de comunicaciones Yo creo que todos Lo seguimos en Twitter Si no tenéis Twitter Primero Antes de seguir la air Me tenéis que seguir A mí ¿Vale? Arroba Sempiterno ST Y me seguiréis en Twitter ¿Vale? Todo el mundo Todo el mundo Siguiéndome en Twitter No sé qué hacéis No sé cómo podéis dormir Por las noches Sin seguirme en Twitter Y por supuesto En Instagram ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Para no fallar Este nuevo aspecto Yo no sé De qué De qué héroe sé De qué héroe es ¿Es Zeb? Yo creo que es Zeb Puede ser Me suena a mí Que puede ser Zeb Por la posición Y demás ¿Vale? Yo desconozco Todas las skins De todos los campeones De De LoL ¿Vale? Supongo que Algunas serán Repetidas O adaptadas A Wild Rift ¿Vale? Tienen muy buena pinta Yo últimamente Estoy agarrando La tarjeta ¿Vale? Para no gastarme Mucho En el tema De aspectos Y demás Porque Hay algunos Que están Verdaderamente Muy bien hechos ¿Vale? Bueno, pues entonces Tenemos Tres héroes nuevos Que van a meter ¿Vale? Una skin Bueno, cuatro héroes nuevos Una skin Seis héroes nuevos Perdón Seis héroes nuevos Repeticiones Modo espectador Un nuevo evento Que vamos a tener por ahí Luego el otro evento ¿Vale? Seis héroes Dos eventos Modo espectador Modo de repeticiones Dos aspectos Y bueno La verdad Muy bien Muy bien Tío Muy Pero que muy bien Yo creo que tenemos todos Muchísimas ganas Y por favor Dejad en comentarios Vale Como bien sabéis El modo espectador Y repeticiones Ya es mañana ¿Vale? Lo han confirmado ahí Pero lo demás Tíos Dejadlo en comentarios Cuando creéis Que va a llegar El evento este De bestia lunar Tío Yo creo que debe estar Al igual que Las repeticiones Y demás Seguramente Estén estos días Para domar a la bestia Para domar a la bestia Y triunfar A la bestia Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Como habéis visto Seis héroes Dos skins Dos eventos Se han dado un montón De chicha Un montón De chicha Y hasta abril Pues no vamos a poder Tener todo esto ¿No? Y como bien sabéis Yo no sé por qué No han tocado el tema Pero Antes de abril ¿Vale? Antes de abril Seguramente se venga Wild Rift Para América Yo no sé por qué No han tocado Ni siquiera un poquito El tema Pero a mí me da Que Como os dije En vídeos anteriores Marzo Es El mes De la salida De Wild Rift En América Yo creo que todo el mundo Lo va a estar esperando Y ya está chicos Por mí es todo Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo O sea He visto esto Y he dicho Tengo que hacer Tengo que hacer el vídeo Tengo que grabar ya Estaba comiendo Y yo comiendo Y yo mira Tengo que grabar ya Y aquí lo tenéis chicos Muchísimas gracias Ya sabéis Like siempre se agradece Comparte con tus amigos Y ahora sí Como siempre Menos Facebook Y más Bum bum Madre mía Anoche Anoche Soñé contigo Boop I can take it I know Tengo que grabar ya 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 Tengo que grabar ya